Mi nombre es Eliel Francisco Sánchez Acevedo, actualmente estudio un doctorado en ciencias jurídicas en la Universidad de Harvard y mi vida universitaria empezó en la Universidad Iberoamericana Puebla gracias a la beca Pedro Arrupe que me otorgó esta institución. Muchas cosas la Ibero Puebla significa en primer lugar un punto de inicio siento que fue el punto de inicio de mi vida académica de mi vida intelectual y digamos que el lugar en el que empecé a concretar pues ahora sí que muchos de los de los sueños y metas que tenía y significa pues también un lugar de muy gratos recuerdos. Le diría que en México y en el estado de Puebla hay un talento impresionante en muchísimos jóvenes yo creo que tenemos una gran gran potencialidad dentro de nuestras preparatorias públicas y privadas y que muy tristemente muchas muchas veces lo único que falta pues es ahora sí que el recurso económico o material hay muchos sueños hay mucha gente que sueña hay mucha gente que lo único que quisiera es no tener que preocuparse por qué va a comer o por dónde va a dormir y podré dedicarse únicamente al trabajo o al estudio. Creo que cuando una persona está motivada para estudiar y para trabajar y no debe de preocuparse por saber si va a poder pagar su crédito o no, tenemos un gran profesionista en potencia que puede contribuir mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.